A diferencia del 2022, en este año la entidad vive una recuperación económica que se hace manifiesta en los créditos que han sido otorgados por el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, afirmó su delegado en Veracruz, Eric Porres Blesa. Estamos casi en 4.500 créditos otorgados en el Estado, entonces en estos días estamos ya con toda certeza arriba de los 4.500 créditos, vamos con más ritmo que el año pasado, estamos viendo una plena recuperación de la economía del Estado y esto se ve en los datos que nosotros traemos. No tengo ninguna duda que vamos a estar arriba del dato que tuvimos el año pasado que fue alrededor de 12.000 créditos del Infonavit. Vamos a estar arriba por el ritmo que llevamos. Ante este panorama, consideran que podrán estar encima de las cifras alcanzadas en 2022 gracias a la aceleración que se registra al final del año. Cuando llegamos hacia noviembre, diciembre, que la gente va a recibir sus aguinaldos, que sabe que es un tema inteligente utilizar tu aguinaldo para abonarlo a tu casa, para sacar un crédito, para meterle un poco más de dinero al enganche, pues esto es algo lógico, se aumenta la velocidad del otorgamiento de crédito en Infonavit. Entonces, siempre el segundo semestre es más fuerte que el primero y por eso me atrevo a decir con toda certeza que vamos a estar mejor que el año pasado. Eric Porres Blesa dijo que de toda la entidad es en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, donde más están entregando créditos, seguidos de cerca. Por Jalapa, Abraham Nazar, RTV, más noticias.